hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje de reflexión de mucho amor de mucho agradecimiento hacia ustedes por todos los comentarios que dejan y sólo para recordarles que yo simplemente entrego un mensaje pero tú eres el que decides que aplicas que dejas para ti y que desechas para los que hasta ahora me conocen soy angélica la hija menor de césar y para hablar un poco de él es que les cuento que cuando nosotros éramos pequeños mi papá nos grababa unos cassettes de cuentos infantiles pero narrados por él y eran increíbles los amamos y siento que él es un gran cuenta cuentos y estando segura de que no soy tan buena como él en eso hoy les traigo un cuento fantástico para hablarles de un tema muy importante que es la llave de la sanación pero antes de empezar con el cuento quiero mostrarles que mi hijo últimamente está obsesionado ama las llaves esta es una llave creada por él y su papá y tiene cualquier cantidad de llaves cualquier llave que se encuentre la guarda tiene una bolsa llena de llaves y lo que hace es crear collares con ellas usa una cuerdita y cuelga se cuelga las llaves de la casa del carro bueno ama las llaves y para él son un tesoro y creo que ya en otras ocasiones mi papá les ha contado que emilio ama los tesoros ama las piedras ama los minerales incluso hoy estoy aquí grabando en su cuarto y aquí en su ventana tiene un montón de piedritas así parecidas unas a otras él investiga cómo se llaman y todo y bueno para él son tesoros tesoros de su vida y entonces para hablar un poco de estas llaves y estos tesoros vamos a empezar con el cuento el cuento se llama la llave del corazón sanador un día amara decidió emprender un viaje en busca de la mítica llave de la sanación según se decía esta llave tenía el poder de cerrar las heridas y liberar a las personas del dolor que las atormentaba animada por la esperanza amara comenzó su travesía atravesando bosques encantados montañas escarpadas en su camino amar se encontró con diferentes personajes que le ofrecieron su ayuda el sabio anciano le habló de la importancia de la aceptación y la comprensión y como estos actos podrían abrir las puertas de la sanación el juglar le enseñó el poder de la risa y la alegría recordándole que encontrar el placer en las pequeñas cosas podría aliviar el dolor el sanador le mostró el valor de enfrentar el pasado y liberarse de todas las emociones reprimidas sin embargo a medida que avanzaba amara comenzó a darse cuenta de que cada encuentro la llevaba de vuelta a sí misma la clave para sanar las heridas emocionales no residía en objetos mágicos o personas externas sino dentro de su propio ser estaba la llave de la sanación la tenía en sus propias manos aún así siguió su camino en busca de esta llave que le prometía magia pero con cada paso que daba amara se adentraba en su propio mundo interior aprendió a escuchar su corazón a honrar sus emociones y abrazar su vulnerabilidad descubrió que el poder de la sanación radicaba en su capacidad de aceptarse a sí misma de perdonarse por los errores cometidos y de amarse amarse incondicional mente finalmente llegó a un tranquilo lago donde la llave de la sanación empezó a iluminarse dentro de su propio pecho con lágrimas de gratitud en sus ojos amara puso sus manos sobre ella y en ese momento sintió una oleada de amor y paz que llenaba su ser y comprendió que ella era la única responsable de abrir las puertas para sanar sus heridas y liberarse desde aquel día amara compartió su historia con todos aquellos que estaban atrapados en el dolor les recordaba que en su interior la llave para sanar las heridas y encontrar la paz no importaba cuánto tiempo hubiera pasado o cuán profunda fuera la herida la posibilidad de curación siempre estaba presente que en sus manos estaba la capacidad de sanar transformarse y encontrar la felicidad en su camino hacia la plenitud emocional y después de haber escuchado el cuento de amara quiero invitarte a cerrar tus ojos a poner tus manos a poner tus manos en el pecho y a sentir como esa llave que está dentro de ti se ilumina siéntela en tus manos y tómala tómala en tus manos siéntela siéntela ahí la tienes es la llave de la sanación de tu sanación y abre los ojos y mírala mírala en tus manos observa observa qué color tiene cómo brilla esa llave es sólo tuya y es tu responsabilidad usar esa llave las heridas emocionales son parte de nuestra experiencia humana a lo largo de nuestras vidas todos enfrentamos situaciones que nos lastiman emocionalmente relaciones fallidas pérdidas abandonos decepciones y estas heridas pueden dejar cicatrices profundas incluso son heridas abiertas todavía sin embargo aquí surge una pregunta crucial ¿quién tiene la llave para sanar estas heridas? ¿quién tiene el poder de encontrar esa llave? te voy a dar a continuación cuatro herramientas para encontrar esa llave la llave de la sanación la primera es la responsabilidad personal en el proceso de curación la curación emocional comienza con la voluntad y la determinación personal de confrontar y sanar las heridas porque aunque a veces es más fácil culpar a los otros o esperar que alguien más nos rescate la verdadera responsabilidad recae siempre en nosotros mismos nosotros tenemos el poder de enfrentar nuestras emociones procesarlas y buscar el camino hacia la sanación a través de la autoconciencia de conocernos a nosotros mismos la aceptación y el autocuidado podemos convertirnos en los protagonistas de nuestro propio proceso de sanación esa es la primera herramienta vamos con la segunda herramienta la segunda herramienta la segunda herramienta es la importancia del apoyo social y profesional aunque la responsabilidad recae en nosotros mismos está en nuestras manos es importante reconocer que no es necesario emprender este viaje solos podemos buscar apoyo social a mí me gusta llamarlo una tribu cuando me refiero a una tribu me refiero a un grupo de apoyo que nos acompañe e incluso alguien que de pronto esté pasando por lo mismo puede ayudarte a transitar este viaje pero viene otra parte y es poder acceder a recursos profesionales porque porque los profesionales pueden ser esa herramienta crucial para tu proceso de sanación pues estos expertos a veces nos pueden guiar en el proceso nos pueden dar herramientas y técnicas de pronto más específicas para abordar las heridas emocionales de una manera más efectiva pero pero volviendo a esa tribu es también esa presencia de amigos comprensivos de familiares empáticos que nos pueden dar ese espacio para expresar nuestras emociones y recibir ese apoyo necesario durante este viaje de sanación que en realidad creo que que es un viaje que no finaliza nunca y ya que hablo de eso es algo que a mí me ha servido es entender y aceptar que este viaje de autoconocimiento de sanación de encontrarnos a nosotros mismos no tiene fin y eso es un regalo porque siento que entonces no es necesario tener un objetivo claro digamos un objetivo de perfección de aceptación total de tolerancia al contrario siempre vamos a tener que ir un poco más allá esforzarnos otro poquito descubrir algo más de nosotros mismos y efectivamente caer y caer una vez más conocer una sombra más de nosotros mismos atravesar una tormenta más y bueno vamos ahora sí con la tercera herramienta que es la autorreflexión y el crecimiento personal es fundamental examinar nuestras heridas comprender la causa y aprender de las experiencias pasadas porque a través de esta exploración ganamos perspectiva desarrollamos una mayor comprensión de nosotros mismos al comprender nuestras heridas y cómo nos han afectado podemos liberarnos de patrones negativos adoptar nuevas formas de pensar y sentir y sobre todo de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás y ya que me han ido conociendo saben que soy yo soy partidaria de escarbar el pasado porque porque siento que es necesario escarbar el pasado para poderlo comprender para poder ver cómo se refleja nuestro pasado en nuestro presente pero no para quedarnos ahí en el pasado pero el pasado, nuestra infancia son esos cimientos que poseen nuestras heridas si no vamos a ellos no estamos no estamos arreglando en serio el problema estamos solo por encimita como haciendo pintura pero no estamos yendo al fondo a esa parte que duele y que en realidad esa parte que duele está llena de información para poder sanar y la cuarta herramienta para alcanzar esta llave es la importancia del tiempo y la paciencia la curación emocional no es un proceso lineal ni rápido requiere tiempo, paciencia y el ingrediente que yo considero más importante autocompasión las heridas emocionales profundas no pueden ser sanadas de la noche a la mañana cada persona tiene su propio ritmo y proceso individual entonces es esencial ser amable y comprensivo con uno mismo durante este viaje porque así nos permitimos avanzar a nuestro propio ritmo celebrando cada pequeño avance el querer sentirnos bien siempre nos puede llevar a querer todo ya 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 pero así no funciona por eso siento precisamente que la autocompasión es el ingrediente más importante para abrazar todo lo que sentimos y no solo lo que consideramos que está bien sentir es abrazar nuestra sombra nuestros tiempos abrazar nuestro proceso abrazar nuestra vida abrazar nuestras decisiones abrazar esas subidas pero también esas bajadas en conclusión la llave para sanar las heridas emocionales se encuentra en cada uno de nosotros y aunque el apoyo externo y los recursos profesionales desempeñan un papel fundamental es únicamente nuestra responsabilidad asumir el desafío de enfrentar de sanar y de crecer a partir de nuestras heridas la sanación emocional es un viaje íntimo que requiere valentía autenticidad y compromiso al tomar las riendas de nuestro propio bienestar emocional nos empoderamos para transformar el dolor en crecimiento la oscuridad en luz y las heridas en fortaleza entonces te dejo esa pregunta donde crees que está tu llave de la sanación donde está esa puerta en la que vas a usar la llave cual es tu llave como se ve esa llave escríbeme en los comentarios cuéntame cuéntame sobre tu llave besos y y y y